Estamos con Evelyn y Miriam, a quienes agradecemos muchísimo que nos abran las puertas de la vidrería tan simbólica para la familia para poder hacer este llamado al resto de la comunidad a esta marcha, con la dificultad del caso, ¿no? De hablar de esto, ya me dijeron las dos, pero con la necesidad de que, bueno, la memoria de su padre esté presente y fundamentalmente este pedido de justicia. Bueno, cuéntenos. Bueno, en primer lugar agradecerles, agradecer el respeto también que han tenido por el silencio, por así decir, que hemos mantenido en este tiempo, quisimos hacer la marcha antes, pero no había fuerza, no había gana, no había nada porque fue de un momento a otro, hubo que levantar todo, decir vamos para adelante porque él era el que estaba en todo y ahora le estamos dando voz que él no la tiene y es pedir justicia porque... por él y por todo lo que le ha pasado así, que salen diciendo ya vuelvo y no vuelven más, por irresponsables que hay en la calle y... o sea, los invitamos a todos el jueves que le ha pasado parecido a la gente que lo conocía, él era una persona muy buena que yo siempre dije, no es porque sea mi papá, pero no tenía maldad, te lo puede decir cualquier persona, siempre con lo que podía ayudar estaba y yo sé que hay mucha gente que va a acompañar y también se lo pedimos de corazón que compartan o que estén, porque se tiene que hacer justicia, esto no puede quedar en la nada como suele pasar, el que tenga que pagar lo va a tener que pagar y es así. Pero decían, más allá de este pedido de justicia concreto, de que avance la causa, la necesidad es después de un tiempo traer a la memoria a su padre para que muchas personas que lo querían y esto me quedo también con lo que vienen diciendo, tantas personas que han conocido este tiempo a las que le han pasado lo mismo. Exactamente, por eso otra vez repito lo de ella, invitamos a personas que han perdido familiares por irresponsable al volante, que se sumen, que lleven las fotos de su familia y luchar, luchar, porque esto no queda impune y que el responsable o los responsables paguen. De un momento para otro la vida cambia, de repente se encuentran con una situación judicial, bueno, de esto me decían, mucho no queremos ahondar, pero sí, de repente se encuentra con una vida que se ha transformado. Sí, yo particularmente no me veo compartiendo las fotos de él, o sea, no tiene nombre, no tiene un perdón. No quisiera poder decir, te perdono, pero no, a esta persona, pero no puedo, no, podría ser el papá de cualquiera y eso es lo que a mí, no encuentro un consuelo en decir por qué a él. O sea, él estaba bien, con ganas, yo tuve un bebé hace ocho meses y que él lo busque a su abuelo y no poder explicarle siquiera, no, eso es lo que a mí me da bronca, me llena de ira y no poder explicar o decir, bueno, el abuelo estaba mal. Fue de un segundo a otro, estábamos con él esa tarde y no tiene explicación, no hay una respuesta, no hay nada, ¿entendés? Entonces, esto es para que la gente se mueva con nosotros, para que se llegue a algo y que el responsable pague de la forma que tenga que pagarla. Yo confío y quiero que una vez en este país se haga justicia, por los que ya no tienen voz, porque él no puede hacer nada y nadie me lo va a devolver, pero que por lo menos se haga esta justicia. El jueves entonces a las diez y media. Diez treinta, nos reunimos en Catedral y de ahí vamos a marchar hasta Tribunales. Muy bien, con el llamado a todos los que conocían a Humberto y fundamentalmente decían a quienes forman parte de esta gran cantidad de familias o personas que lamentablemente han tenido que pasar por esta situación. Exactamente. Mientras tanto, mantienen esta violería activa, tan simbólica y tan conocida en la ciudad, porque de hecho, de eso se ha tratado su vida como trabajador. Sí, con el legado que nos dijo. Así que, bueno, seguir adelante. Estamos mami al frente de todo esto y mi hermano también. Gracias por este momento. Sé que no es el mejor, pero vale la nota para hacer este llamado y sobre todo para seguir recordando a Humberto y hacer esta convocatoria para el jueves a las diez treinta. Gracias. Gracias a ustedes.